Rosa del alma, rosa del sueño, flor primorosa Te de Guarantece, ay por qué va por la gira Con una llama vienes en sueño, esplendorosa Rey Meruguesa, se lleva a Ariljase a Ñua Rosa del alma, rosa del pavá, se la esperaba Había sido, no hubiera el veneno de tú El tiempo clama, rosa galana, que engalade Rosa de rosas, estas estrofas, clama tu ausencia Se hay coagüí, otro por volver a padecer De enrosar, bozato, huepa y te la reminiscencia Lo perdonaba, ande llegué, tamo y llamo Y llamo